Yo creo que nosotros tenemos que hacer un ejercicio de abstracción respecto al tema arbitral, fundamentalmente porque la excusa debilita y a veces utilizamos los entrenadores, utilizamos los clubes, utilizamos los jugadores, el árbitro para justificar determinadas cosas que pasan en el campo. Más allá de que evidentemente hay acciones arbitrales que condicionan, probablemente errores que pueden condicionar. ¿Que sentimos que en los últimos partidos ha podido existir algún error? Yo siento que sí, o por lo menos que eran jugadas grises en las que no han caído de nuestro lado. Pero nosotros debemos pensar en lo que tiene que ver con un juego. El otro día nos equivocamos en el balón parado, venimos varias semanas en las que hemos cometido algunos errores en ese tipo de acciones. Tenemos un punto de mejora, entonces nuestro foco va a ese punto. No puede ir algo que no depende de nosotros y de que entendemos que la voluntad de los jugadores...